Hola, hola, Scorpio. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Tarot de Liz, oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura. Vamos a empezar con el Tarot del Vidente de Luz. Luego vamos con el oráculo del propósito de la vida. Vamos a sacar una carta. Y si tú me lo permites, quiero leerte el mensaje del libro para profundizar en lo que este mensaje va a decir para ti, para ver si hay algo ahí que confirmas con tus dones, talentos, virtudes que te lleven a ese propósito. También vamos a sacar un mensaje de nuestro libro, El Espejismo de la Luz en la Tierra. Vamos a empezar. Quiero pedirle a Dios que Él sea hablando y dirigiendo esta lectura. Sujetamos la lectura de Scorpio a Dios para que Él sea llenando este video de mensajes a nuestros maestros espirituales superiores, guías espirituales, para que ellos den el mensaje para Scorpio. Ok, vamos con tu primera carta y tenemos la Reina de Espadas. Scorpio, es tu primera carta de la cual aquí me hablan de una mujer que quiere comunicar, expresar. Es una mujer que hoy en día, no sé si estás con falta de comunicación con esta mujer, es una persona ya un poquito mayor, puede tener sobre los 50 años. Es una persona que quizás hace pocos días tuviste como una pequeña discusión, un pequeño altercado, alguna diferencia o hace un tiempo atrás. El tiempo es relativo, si fue hace poco o hace mucho, pero lo que más veo fuerte es que perdiste la comunicación con esta persona porque hubo una diferencia, uno de los dos se molestó y esta persona como que tuviese algo que transmitirte. Yo siento que esta persona se cayó algo, se guardó algo para el final. Yo no sé si tú has tomado la decisión de volver a hablarle, de volver a tener contacto, pero también siento de que hay algo ahí que falta por hablar, hay cosas que son como limar ciertas asperezas que falta todavía entre tú y esta reina de espadas. Es una mujer que es muy directa y por eso muchas veces genera conflicto con otras personas. Es una mujer que hay veces que guarda sus sentimientos para que nadie los vea, pero a la hora de sacar a la luz una verdad o decir con fuerza algo, no titubea, no se demora mucho. Es una persona que quizás actuó por impulso y ese actuar por impulso llevó a un confrontamiento entre tú y ella. Si bien es una persona que a veces guarda mucho su sentimiento, es muy reservada con sus sentimientos o decisiones muy personales, probablemente con su vida privada es muy reservada con el resto de las personas. Yo siento que contigo hubo una confianza bastante bonita, bastante hermosa, pero algo pasó que ella volvió a, de alguna manera, como ocultar estos sentimientos, como que volvió a no expresarlos con las personas más de confianza. Otra cosa que me llega es que hay alguien de Scorpio que tuvo un problema o un altercado con una vecina, con una mujer cercana a tu hogar, a tu casa. No sé si fue por los niños que estaban jugando cerca de su casa o rompieron algo o por algún animalito, por gato, perro. Y quizás hubo un problema ahí, que hubo también como una confrontación entre Scorpio y esta reina de espadas. Vamos con la siguiente carta y tenemos el 6 de oro. La llegada de una bendición económica desde el cielo a tus manos. Esto está relacionado con el trabajo que has hecho constantemente. Esto es como un merecimiento al esfuerzo, a levantarte temprano, muchas veces con frío, con calor, con lluvia, nieve y todo. Siempre estás dispuesta a trabajar o dispuesto. No pones excusas para ir a trabajar. Siempre atenta o atento al trabajo. Para ti el trabajo es como tu segundo hogar, lo cuidas mucho. A veces te vuelves un poco reservada o reservado a la hora de contar qué pasa en tu trabajo cuando ves que hay que cuidarlo y las cosas como más públicas las puedes decir. Pero como atesorar ese secreto laboral, sí, lo cuidas mucho. Hay una bendición que estaría llegando como un dinero adicional a lo que tú ganas mensualmente. Si estás sin trabajo, hay una gran bendición que viene a tus manos directamente. Porque, escucha esto, en tus manos está el templo laboral. Son tus manos los que generan el buen trabajo. Esto quiere decir que tanto las personas que están con trabajo y las que están sin trabajo deben recordar que son sus manos el templo laboral. Entonces, si en algún momento tú dices, es que estoy sin trabajo, estoy sin trabajo, en el fondo tienes que mirar tus manos y ver que ahí está el trabajo. Lo que puedes llegar a hacer con tus manos es la recompensa que va a llegar. Las personas que, por supuesto, están sin trabajo, va a llegar una propuesta laboral muy interesante. Pero no te cierres a que esto va a ser solamente con una persona que entrevista, un contrato y que haya un empleador. Esto puede ser también el comienzo de tu propio emprendimiento, de ser tú misma la jefa o el dueño o dueña de esa empresa, la que va a poner horas, la que va a poner horario de trabajo, horario de descanso, horario de entrada, horario de salida. Vas a tener esa libertad. Entonces, es algo que va mucho más allá de un contrato firmado en una empresa. Esto también puede ser que a esas personas que están sin trabajo les llegue esa información muy iluminada de lo que pueden hacer con sus manos para generar este dinero. Una vez que tú encuentras ese mensaje, viene una bendición adicional. Los que están con trabajo de igual forma, viene una bendición para ambos. Los que están sin trabajo encuentran su propósito laboral, su propósito de vida, lo que se quieren dedicar. Tú eres muy bueno para hacer cosas de comida, manualidades. Y por eso yo digo, y me muestran, tus manos tienen ese templo laboral que tanto algunas personas dicen no encuentro trabajo y tienen el trabajo en sí mismo. Recuerda que Dios nos dio dones, talentos, facultades y virtudes y de aquello nosotros podemos vivir acá en la tierra para tener nuestro sustento, llevar el pan a la casa, cubrir los gastos, las necesidades de nuestros hijos, etc. Y las nuestras también, por supuesto. Dos de espadas es la siguiente carta para Escorpio. Bueno, el dos de espadas me viene a mostrar el significado de la carta muestra cuando está desconectado el corazón de la mente. Aquí hay una pena que todavía arrastra a Escorpio y esto tiene que ver con dos situaciones. O es por una relación del pasado, de pareja, y también hay un dolor o una pena con un hermano o una hermana. Es alguien de sangre. No sé si tú eres quien sufrió violencia física por uno de tus hermanos o pareja. Estas dos situaciones que yo veo, el dolor que todavía arrastran algunas personas de Escorpio es por maltrato físico o maltrato psicológico. Y ese maltrato es lo que arrastra muchas veces a Escorpio a no querer sacarse las vendas de los ojos porque no quieren volver a revivir lo que ya sufrieron por un maltrato físico. Si bien has trabajado mucho en la parte interna, si bien has trabajado quizás en sanar ciertas heridas, hay una situación que te ha costado mucho sanar y que no te atreves muchas veces como abrir ese archivo, abrir ese mueble, ese cajón para decir, sí, necesito sanar esto. En esos distribuidores que están en nuestra alma, esos depósitos donde están muchas veces las heridas, las situaciones, hay ciertas cosas que para ti ha sido fácil abrir ese cajón y sanar. Abrir ese archivo y decir, sí, esto es lo que recordar para sanar, sí. Pero revivir algo puntual es lo que te ha mantenido desconectada. No del todo, pero hay una situación en particular que te mantiene desconectada el corazón de la mente. Ahora bien, la falta de comunicación muchas veces contigo misma, contigo mismo, no te permite salir de esta situación donde no quieres enfrentar emociones, situaciones o sentimientos que a veces vienen muy alterados, que vienen desbordados y que tú sabes que van a causar dolor. El revivir es como una reconstrucción de escena prácticamente. El volver a abrir ese archivo, esa situación, te mantiene prácticamente paralizada, paralizado, sin querer abrir esa carpeta. Vamos a ver la siguiente carta porque siento que tengo que unir la que viene más, el dos de espadas, para darte como el mensaje completo. La siguiente carta es el cuatro de oro. Ok, ¿sabes lo que ocurre cuando una persona no perdona o no sana o se mantiene como con un trauma y que no puede sanar esa situación? Eso ya, obviamente, si tú reconoces que es una fobia, un trauma lo que tienes, obviamente vas a necesitar ayuda de un profesional. Pero hay un consejo acá que llega para tu alma y tu corazón, tu espíritu. Hasta que tú no decidas querer sanar, todo va a ser en vano. Tú puedes ir al mejor psiquiatra, al mejor psicólogo, a la mejor especialista en tratar traumas, ya sea por pareja, por familia, lo que sea, por droga, por alcohol, lo que sea, pero lamentablemente si no es la persona la que decide al 100% estar segura de que quiere sanar, lamentablemente ese tratamiento puede ser en vano. Yo, con lo que estoy viendo, lo que te puedo decir es que te des la oportunidad de tocar esa fibra más delicada y que puedas tomarte el tiempo para sanar. Esto no es una obligación, esto es solamente un consejo guía, tú lo tomas o lo dejas, pero si tú quieres preparar el camino para esta sanación, estás en todo tu derecho, comienza a hacerlo si es lo que quieres, porque el 4 de oro habla de egoísmo. El 4 de oro habla de cierta manera retener algo pensando que es nuestro y no querer compartirlo. Entonces eso, si lo llevo al 2 de espada, que fue lo que te salió anticipadamente, es como me reservo el derecho de sanar, guardo el dolor más profundo y lo dejo ahí, porque así me da, me causa menos dolor, porque si yo llego a abrir ese archivo, eso sí me va a dar dolor. Entonces la pregunta es, si eres tú quien quieres sanar realmente, o simplemente tomaste la decisión de guardar ese archivo o esa situación. Nadie te puede obligar a sanar, eso es muy personal, es una decisión tan personal que nadie puede interferir en eso. Una vez que la persona comunica y dice, yo quiero sanar tal cosa, obviamente va a tener el apoyo de todo su entorno. Si no hay entorno, vas a tener tu propia fuerza interior y sobre todo, si tú crees en Dios, es la fuerza que necesitas para sanar. Pero las personas que no deciden hacerlo, prácticamente todo es en vano. No vamos a escuchar al psiquiatra, no vamos a entender al psicólogo, quizás no vamos a ir a todas las sesiones porque no es tema para nosotros, porque no nos interesa. Cuando algo es importante para nosotros y es prioridad, como sanar, que es lo más importante porque ahí llevamos el perdón, el agradecimiento, el reconocimiento, la identidad personal y muchas cosas más y beneficios que se liberan cuando perdonamos, sobre todo cuando te perdonas a ti misma, a ti mismo por haberte abandonado tanto tiempo, son más los beneficios que vienen. Pero si no tomamos la decisión de sanar, todas esas cosas quedan atrapadas. Luego tenemos el caballero de espadas, que nos habla de la valentía, de muchas personas que en el fondo, una vez que toman esa decisión, como estábamos comentando recién, esa decisión de sanar es lo que te lleva, Scorpio, a tomar la decisión adecuada, esa decisión con valentía, con coraje, con fuerza, con voluntad, decisión muy personal. Tienes que comunicarte más contigo. En el fondo, los hechos del pasado no pueden congelar tu pensamiento, no pueden congelar tus decisiones, no pueden tener tanto poder sobre ti. Hay una parte del cuarto libro, el alfolí, el árbol de la verdad, cuando el Espíritu Santo nos hace mención de por qué nosotros les damos un papel protagónico a personas del pasado, por qué le damos el papel más importante. Es un extracto de lo que el Espíritu Santo nos revela, de lo que es una mala actuación, de lo que nosotros muchas veces le damos como importancia a ciertas personas que hicieron un mal papel en nuestra vida y nos dejaron con un daño. Entonces yo te invito que en el fondo converses mucho con tu ser interior y puedas, con tu yo superior, con Dios, con quien tú creas, si la Virgen, si un santo, ora, pide, tus padres, si es que están fallecidos, hay mucha gente que le pide a sus padres que están fallecidos, pero pide, pide que te ayuden a ver esa verdad para poder tomar la decisión adecuada. Y una vez que tú quieras tomar esa decisión, viene ya todo mucho más fluido. Hay algo que falta todavía por sanar, Scorpio. Vamos con el mensaje del propósito de la vida. Me dicen que te diga que no importa si la situación ha sido reciente, si es fresca la situación de la cual estás traumada, estás como bloqueada y no quieres sanar o estás todavía ahí en parálisis, no importa cuánto tiempo haya sucedido. Lo que importa es que converses contigo para que llegues a un acuerdo contigo misma, contigo mismo y quieras sanar. Vamos con el propósito de la vida. Y vamos a sacar una carta. Y dice, protegido, potente mensaje. O protegida. Estás a salvo y tienes todo el apoyo para tu cambio de profesión. Vamos a ver qué dice el libro. Protegido. Dice así. Los ángeles te aseguran que puedes estar tranquilo para emprender un cambio en tu carrera, ya que te apoyarán durante todo este proceso, siempre y cuando escuches y sigas la orientación de tu guía interior. Esta carta indica que ha llegado el momento de llevar a cabo ese cambio. Debes entender que esta acción permitirá que tu propósito sea beneficioso para el mundo y una actitud desinteresada hará que desaparezcan todas las inseguridades del ego. Cuanto más te centras en tu misión, menos intentos realizará tu ego para retrasar tu felicidad. Tú, como cada uno de nosotros, tienes un propósito en la vida único y necesario que te espera con los brazos abiertos. Cuando te comprometas a ayudar a las personas con tu propósito, las puertas de las oportunidades y del apoyo se te abrirán de par en par. La transición en el cambio de tu carrera viajará sobre las suaves alas de los ángeles, siempre y cuando estés centrado en servir a un bien superior. Continúa rogando a los ángeles para que te guíen, apoyen y protejan durante esta etapa. Si te sientes inseguro o nervioso, concéntrate en tu propósito. En el momento en que comiences a dedicarte en cuerpo y alma a tu propósito, éste comenzará a servirte a ti. Hermoso mensaje, Scorpio, muy lindo. Vamos con el espejismo de la luz en la tierra. Recordarte que Milagros del Cielo y El Profeta de Israel, nuestros tres libros como canal y el cuarto que se lanza este mes de julio, estarán disponibles en Amazon.com y también en Buscalibre.com. Nuestros tres libros ya están disponibles. El Alfolí, El Árbol de la Verdad, estará disponible a partir del 17 de julio aproximadamente en estas dos páginas. Número 38, Scorpio, Dios te dice así. La fragilidad. Estás envuelto en una fragilidad a causa de que las cosas no están saliendo como querías. ¿Qué debes hacer? Cambiar tu forma y manera de pensar. Mira a Dios y pregúntale. ¿Eres frágil? Y cuando tengas la respuesta, vi yo tampoco. Potencia tu interior con la verdad, la luz y la fe. Estos ingredientes fortalecerán tu espíritu y saldrás de la fragilidad. ¡Wow! ¡Qué lindo! Scorpio, espero que te haya gustado tu mensaje. Nos vemos pronto acá en YouTube. Dar o de listo oficial. Recuerda que es mi único medio oficial en redes sociales. Que estén muy bien. ¡Chao, chao!